Señorita Fotogénica, Señorita Cauca, Señorita Cauca, Michelle Rullar Estrada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a llamar en el mismo orden en el que la llamé, Señorita Cauca. Gracias. 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 Saliendo del corralito de piedra, ¿qué fue lo que más te impresionó de Cartagena? Bueno, pues muy buenas noches Colombia, muy buenas noches Cartagena. ¿Qué es lo que más me impresionó de esta hermosísima ciudad? Yo digo que es la gente lo que hace que una ciudad sea hermosa. Y la gente aquí en Cartagena es absolutamente espectacular. Es gente que te recibe con cariño. Es gente que por más de que vengas de otras partes, es gente que te acepta, que te acoge. Y he recibido todo el apoyo de esta hermosísima gente y es lo que me lleva en el corazón. Muchas gracias, señorita Cauca. Muchas gracias, señorita Cauca. ¿Tontan amables? En estos momentos voy a leer el nombre de la Virreina Nacional de la Belleza. La Virreina Nacional de la Belleza es la señorita Chocó, Lina Marcela Mosquera Ochoa. La señorita Colombia es la señorita Cauca, Michelle Rullar Estrada. Las palabras de la nueva señorita Colombia. Felicitamos a la nueva reina Michelle.